La verdad que muy buenas las intervenciones, los discursos de las compañeras y compañeros que me antecedieron. Creo que entre todos vamos redondeando un diagnóstico de la situación. Vamos redondeando cuáles son los puntos que nosotros, más allá de las diferencias y de las pertenencias, de que uno es de una corriente, de una central, de un partido o lo que fuera, pero a la hora de defender los derechos colectivos de los trabajadores y del pueblo, tenemos la capacidad y la grandeza de superar esas diferencias y poder estar todos juntos como en el día de hoy. Podríamos habernos quedado con el paro de 24 horas, porque una de las preguntas más frecuentes de estos días, de parte de los periodistas, inclusive de alguna gente, ¿para qué hace paro? ¿Para qué sirve el paro? Si en definitiva el gobierno hace oídos sordos, lo reclamo, y no le va a conceder ni siquiera una reunión. Y la verdad que yo pensaba frente a esas preguntas, la primera reacción era defender que hacemos el paro por todos los que nos hacen. Pero también se me ocurre pensar que hacemos el paro por una posición de ofensiva, no sólo porque no queremos que nos echen más compañeros y compañeras de la fábrica y de los sectores de trabajo, sino porque también queremos hacer temblar a la clase dominante, porque se asustan cuando hay un paro y cuando los trabajadores salimos a la calle, como está ocurriendo ahora. Por eso mandan a los voceros del gobierno a desnostarnos, a decir cualquier cantidad de pelotudeces, como por ejemplo que nos bancan los fondos buitres, que somos Hood Robin y tantas barbaridades, y a decir que en realidad le garanticemos a la gente el derecho al trabajo, como decía creo que mi Ilma. ¿Por qué están tan preocupados si en verdad el paro no es tan importante? ¿O para qué sirve? ¿Por qué están tan preocupados? Y se han dedicado este tiempo a denostar el paro y a quienes lo hacemos, lo llevamos adelante, incluyendo cosas que no tienen sentido, y fundamentalmente intentando generar miedo en la clase trabajadora, intentando demonizar que salgamos a la calle y hagamos piquete, intentando ponernos en el lugar de quienes estamos del lado de los buitres y no de la patria, justamente a quienes hemos resistido toda la vida desde la dictadura militar contra la dictadura militar. Hemos resistido el neoliberalismo en las calles, hemos resistido las políticas de ajuste que cada tanto van aplicando en nuestro país contra el pueblo, nos llaman desestabilizadores y que le hacemos juego a la derecha. Pobres de los que no hacen paro, pobres de ellos como miran a sus hijos, aquellos dirigentes que fueron comprados por este gobierno y se callan la boca ante tanta injusticia. Eso es vergüenza, no hacer paro, eso es ser cagones y tenerle miedo a un grupito que dice tener el poder en la Argentina. Miedo le tenemos que generar nosotros a la clase dominante, eso es lo que tenemos que hacer y se lo generamos cuando estamos unidos y luchamos, compañeras y compañeros. Decía un poeta argentino, Raúl González Tuñón, cuando se escriba la historia de estos tiempos que nos tocó vivir, que se sepa que no estuvimos de acuerdo y no se va a saber que no estuvimos de acuerdo si nos metemos abajo de la cama, se va a saber que no estuvimos de acuerdo si salimos a pelear a la calle y nos derrotamos, porque nosotros desde la CTA tenemos plena convicción de que más temprano que tarde los vamos a derrotar, porque este pueblo no se va a bancar sistemáticamente y todo el tiempo a ajustes de este tipo. Va a salir a la ofensiva para construir un país para todos, un país con distribución justa de la riqueza. Y esa convicción nos la fortalece en saber que hoy este paro de 12 horas, 36 horas total con el de mañana, arrancó al mediodía en todo el país, no solo aquí con esta movilización, en todas las capitales de provincia y en todas las ciudades importantes de la Argentina hubo una participación masiva de compañeros y compañeras. Esta unidad que está aquí se replicó por ciento de marcha y el acatamiento en el interior ha sido altísimo y mañana el ejemplo que va a dar la clase trabajadora, que vamos a dar más allá que funcione los colectivos, van a ir vacíos porque la gente tomó la decisión de parar, porque el pueblo argentino nos entrega y jamás se va a entregar. El gobierno da la espalda a los reclamos, por eso venimos a este congreso. No lo hicimos por casualidad arrancar de espalda a la casa de gobierno para venir acá. Dicen los diputados de la oposición que están a punto de arrebatarle, y esto es importante que lo sepamos, y que se los tramitamos a todos, nuestra gente, en cada asamblea, en cada barrio, están a punto de arrebatarle la mayoría absoluta del Kirchnerín. Si ocurre eso, la oposición tiene la oportunidad de resolver los problemas que no resuelve el Ejecutivo. No habrá más excusa para decir que no tienen número para tratar la ley que prohíba los despidos y las suspensiones, y debe ser urgente para que no haya un solo despido más. Yo le agrego a la propuesta de Vilma respecto, y que me parece muy buena, de que fábrica que se cierra, se estatiza, pero antes hay un proceso previo. Fábrica que se cierra, se toma. Compañeros de compañeros, no vamos a permitir que nos dejen compañeros y familias en la calle. Fábrica que se cierra, se toma. Esa fue una consigna del año 2001, y hoy la volvemos a levantar, porque la situación respecto a la fábrica y al trabajo es muy parecida. Hay una diferencia. Nuestro pueblo, a diferencia de aquel tiempo, está con más fuerza aún para pelear contra todas estas cosas. Nos recibieron una treintena de diputados. La verdad que fue importante haber entrado y entregarle un petitorio con todos los puntos que hemos planteado acá. Estaban todos los presidentes de los bloques prácticamente. Excepto el oficialismo, todos los demás. La verdad que eso fue un acto donde no solo tenemos la protesta, sino vamos con la propuesta. ¿Qué me decían? No, obviamente. Menos el oficialismo y el PROC es lo mismo. Son lo mismo. Cuando digo oficialismo, votan todos juntos. No más debes saber, votan también, en la legislatura de Ciudad, vos están todos. Nosotros planteamos el tema de los salarios en ese petitorio. Planteamos el tema de los jubilados. Planteamos el tema de la libertad de los presos. Los presos de las eras y los presos de Río Gallegos. Los presos de Ate que llevan un año presos también. Los presos políticos de todo el país que queden en libertad. Planteamos el tema de los chicos y también planteamos el tema de la precariedad laboral. El tema del aumento de emergencia para los jubilados. Y el tema de la deuda. Efectivamente, como han dicho todos, yo no voy a profundizar. Simplemente voy a decir que nosotros, teóricamente, para este gobierno, somos los bancados por los fondos buitres. Pero nosotros no nos van a escuchar en ningún lugar. Ni siquiera en una mesa de café. Retroceder un centímetro frente al imperio y frente a los organismos multilaterales de crédito, que es lo mismo. Ni un paso atrás, decían en otra época nuestros compañeros, ni siquiera para tomar impulso. Ni un paso atrás. Y nuestra propuesta es ni un peso a los fondos buitres. Ni un centavo. No hay que acatar el fallo del juez Griesa. No nos vengan con qué país va a quedar aislado. No nos vengan que nos van a embargar en el mundo. Nos importa un carajo. Esta Argentina y América Latina tiene valentía, tierra indóvita, como para bancarse sin el apoyo de ningún imperialismo, ni el asiático, ni el imperialismo europeo, ni el imperialismo de Estados Unidos. No queremos intromisión de ningún juez de otro país. Y hacer patria, señora Presidenta, hacer patria es rechazar ese fallo en defensa de la soberanía. Y la otra cosa sobre la deuda es que exigimos, como hace 200 años, el pueblo que no tiene muy claro cómo es esto, porque ella lo confunde con esa cadena permanente. El pueblo quiere saber de qué se trata y para saber de qué se trata nosotros exigimos que haga una asamblea de bonistas y que muestre la cara, los nombres y apellidos de cada uno, porque nos vamos a encontrar que muchos de los que se dicen nacionales y populares son traidores de la patria, que son bonistas, a los cuales la Argentina teóricamente le debería pagar de acuerdo a la Presidenta. Ni un peso le vamos a pagar a estos traidores. La cárcel tendría que tener como el vicepresidente de la Argentina. Los wichis, hablá de los wichis. Los wichis, sí, los wichis que están perseguidos, que están presos y que la libertad de los wichis confide la compañera contra ese matador asesino de pueblos originarios que es Cifran y el propio Capitaní. Compañeros y compañeras, por último, decirles que todo es mucho más fácil coincidir en el diagnóstico y en los problemas que tenemos que coincidir en las decisiones, en las soluciones, en cómo llevamos adelante esta pelea, de qué manera. Muchas veces nos detenemos en pequeñas cuestiones. Se nos pone por delante el sectarismo, se nos ponen por delante las miserias y no porque mi organización habla primero, la otra va adelante, la otra va atrás. No, este conflicto lo conduzco yo. Ellos no dudan, compañeros y compañeras. La triada organizada entre la burocracia sindical, la patronal del color y del país que sea y el gobierno actúan en conjunto para destruir todo frente de lucha. Nosotros también tenemos que responder la incógnita. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de construir unidad del campo popular. Nosotros tenemos que dejar de lado los prejuicios y los sectarismos. No va a haber esperanza para nuestro pueblo por más partido político que se diga de izquierda o combativo si no hay un movimiento de masa de trabajadores, movimientos sociales, territoriales, si no hay luchadores que nos juntemos. Si no nos juntamos los luchadores anticapitalistas, clasistas, antiimperialistas, no va a haber salida para nuestra patria. Y nosotros tenemos que irnos con ese compromiso. Este plan de lucha se continúa si hay unidad de juntarnos para construir ofensivas, de juntarnos para soñar con arrodillarlos y derrotarlos. Definitivamente. Y tenemos posibilidad de hacerlo. me parece que esa decisión, esa voluntad, esa convicción está en nosotros. Solamente depende de nosotros. No depende ni del gobierno, del ejecutivo, del legislativo ni de nada. Por eso, compañeras y compañeras, tenemos la firme convicción de la CTA de estar en todos los conflictos y acompañar todos los conflictos. Pero no lo queremos hacer solo. Queremos hacerlo en conjunto, sin imponer ninguna cosa. Hacerlo con toda la humildad y con toda la responsabilidad de saber que otra vez más los luchadores de izquierda, los luchadores del campo popular, o peleamos todos juntos o perdemos toda la batalla. Fuerza, compañeras y compañeros, la esperanza está en marcha. Vamos por más lucha, por más paro y más movilización. Gracias, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!